El viernes 8 de septiembre vamos a realizar una cena porque el taller cumple 30 años. Entonces, como acostumbramos siempre, hacer una cena familiar y también invitar a la gente que siempre nos apoya, colabora, que es un buen gesto, digamos. Así que, bueno, están invitados el día viernes a las 21.30, los esperamos. Marta, ¿cuál es la realidad hoy del taller? ¿Cuántas personas van allí cada día? Bueno, en este momento están concurriendo 30 adultos mayores, a su vez están dando talleres de danza, de plástica, tienen la profesora de plástica, hacen educación física también y, bueno, recreaciones varias, ¿no? Gracias a Dios estamos ahí en el predio del ferrocarril, así que los chicos cuentan con lo que es el paseo del riel, los días lindos para salir a pasear y todo eso, meriendan ahí en el taller y, bueno, están desde las 14 hasta las 18 horas. ¿Cuántas, bueno, cómo son las actividades, digamos, que desarrollan día a día y también los momentos especiales? ¿Cuáles son los momentos que más disfrutan realizar? Sí, en realidad ellos, bueno, disfrutan cada momento ahí en el taller. Pero, bueno, siempre tenemos programado un paseo que va a ser en octubre, que nos vamos al complejo 3 de octubre. Y, bueno, ellos esperan mucho el viaje. Después tenemos un día de campo, que siempre elegimos un lugar para ir a pasar el día. Bueno, esas actividades recreativas ellos esperan mucho, lo mismo que una salida, bueno, salimos a comer una pizza o ir al cine. Bueno, ahora, digamos, la expectativa está en el viaje que es para octubre. ¿Y qué están necesitando en este momento? ¿Siguen con la huerta, los árboles? Sí, están, digamos, en un proceso que ahora están esperando que lleguen las plantitas, digamos, ya, o sea, los plantines, para que ellos sigan con las demás actividades del traspaso a las macetas más grandes y el mantenimiento, que es lo que más, o sea, el estudio ha dado, digamos, que nos dimos cuenta que es lo que mejor se desenvuelve el grupo que trabaja en el patio con el maestro Germán. Y, bueno, las demás actividades se realizan dentro del salón grande. Siempre algo nuevo, siempre, bueno, si podemos incorporar otro taller, vamos viendo. Folclore tenían un día, como vemos que ellos disfrutan mucho y tienen dos días. Entonces, bueno, uno lo va viendo día a día, ¿no es cierto? A todo eso. ¿Y en la comisión cuántas personas trabajan? Somos 13. Este año arrancamos con Comisión Nueva, gente nueva, que viene bien para renovar energías. Y contamos con la colaboración siempre de los socios, que tenemos unos socios que son formidables. Y, bueno, siempre pidiendo algo extra. El año pasado fue las sillas, este año hemos estado pintando el taller, cambiamos cortinas, insumos para los chicos que siempre hace falta, lo que es para la merienda o material didáctico para trabajar. Y, bueno, eso siempre lo logramos gracias a la colaboración de la gente.